Joder, se me ha cansado la puta voz de hablar, porque claro, no sé cuánto habrá durado para vosotros, pero yo he grabado quizás como 20 minutos a lo mejor, o sea, luego pondré lo que mejor haya dicho, pero he grabado como 20 minutos hablando, 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 hablando sobre el nivel y, me cago en la puta, me estoy ahogando.